Saludos Gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargin Games, yo soy Stargin y nos encontramos en más respondiendo comentarios de los suscriptores aquí con el tío Stargin, producto de la convocatoria del día viernes 12 de octubre del año en curso. La primera pregunta es para Brandon Super HD, ahorita que se está acercando el Nintendo 64 Mini, Nintendo puede considerar los juegazos de Rare y la gran ayuda que tuvo en ese entonces, pueda negociar con Microsoft para poder tener todos los títulos que se lanzaron en ese sistema, ya que últimamente Nintendo y Microsoft se llevan muy bien y es más seguro que le otorguen ese derecho. Bueno no voy a decir lo que pienso respecto a este tema porque te desuscribirías y me lloverían un chingo de comentarios negativos pero así tupidito, así que solo voy a dejarlo en lo siguiente, a ver que pasa. David Arcángel nos pregunta, ¿puedes decirme que juegos de carreras de autos existen ahora mismo en Switch o que se hayan anunciado? Bueno, V-Rally 4 y Gear Club 2, Gear Club 2 ya tienen fecha, me parece que es el 2 de diciembre pero chécalo en LiveShop, así es que está. Segunda pregunta, ¿crees que actualmente existe cierto rechazo o toxicidad hacia lo indie por parte de los haters? Especialmente porque salen para Nintendo? Es obvio que existe un odio y un rechazo porque la gran mayoría de juegos independientes que salen en Nintendo Switch también lo hacen en Playstation 4, pero cuando eso sucede no dicen que esos juegos sean mierda, simplemente dicen que son mierda específicamente en Nintendo Switch. La consola de los indie, la consola de poca potencia, pero lo interesante es que a pesar de que la mayoría de juegos independientes salen en Playstation 4 no venden nada en comparación a Nintendo Switch, pero esas compañías al final que están creciendo gracias a la híbrida van a tenerle agradecimiento a Nintendo porque así lo han expresado muchas veces y varias de ellas se convertirán en las terceras grandes compañías del mañana que le darán soporte a sistemas de Nintendo. Entonces es como plantar tu propio campo, en el futuro cosechará lo que has sembrado. La siguiente pregunta es de Yusei Rodríguez, viejo, trata de simplificar tus ideas porque me escribes un chingadaso y básicamente la pregunta que me quieres hacer, ¿por qué las terceras compañías en la época de Gamecube a pesar de que esta tenía más potencia que las demás, no le llegaban tantos juegos como Playstation 2? Por el simple hecho de que Gamecube apenas superó las 20 millones de unidades, eso no es nada y las terceras compañías no querían arriesgarse a meter sus juegos en Switch porque simplemente no les salía rentable el negocio. Gracias a que los nintenderos de esa época solo compraban Mario y Zelda y por esa razón muchos exclusivos de la propia Nintendo como F-Zero, Metroid y Star Fox murieron y aún así había muchas terceras compañías apoyando que posteriormente se fueron con la llegada de Wii y la política de Satoru Iwata que fue básicamente encapsularse en Japón. Sin esforzarse por tener un buen trato, una buena relación con las terceras compañías, cosa que le afectó en Wii U y que ahora Tatsumi Kimishima y posteriormente Shuntaro Furukawa están tratando de arreglar. Jeff Box nos pregunta, ¿te gustaría que Microsoft y Nintendo hicieran una cooperación para un juego exclusivo entre sus dos plataformas con crossplay y más? No, no me gustaría. Nefilin nos pregunta, ¿crees que sería una buenísima idea el que Koei Tecmo hiciera un crossover de Hyrule Warriors y Fire Emblem Warriors? No es que a mi me parezca una buenísima idea, es que a ti te parece una buenísima idea porque estás poniendo el calificativo y estás diciendo, a mi me encantaría que eso sucediera. Pues es cuestión de que Nintendo lo revisara junto con Koei Tecmo, podría funcionar pero yo creo que estaría muchísimo mejor que se hiciera un Nintendo Warriors. O sea, ¿por qué limitarlo solo con Zelda y Fire Emblem? Segunda pregunta, ¿de todos los controles de videojuegos que se han fabricado, cuál es el que menos te gusta y por qué? No me gusta el control de Wii porque nunca me convenció. Soldado Ileano pregunta, ¿qué tan posible crees que sea que salga un juego tipo Let's For The 2 o Killing Floor 2 a Switch? Pues habría que preguntarle a los desarrolladores para empezar si lo quieren lanzar en Nintendo Switch o si les interesa la máquina. David Sazocoteco nos pregunta, ¿tú crees que Nintendo vaya a sacar otra consola de la familia 2DS 3DS o ya es el fin como pasó con la Game Boy? Si Nintendo es lista no va a volver a dividir su mercado por ningún motivo, por lo cual un sucesor de 3DS ya no es una opción. De hecho Switch es la sucesora de 3DS y de Wii U. Volver a la vieja fórmula sería dispararse en el pie. Sergio Ramírez pregunta, ¿qué pensarías si en el E3 próximo muestran más de Metroid Prime 4 pero dicen que saldrá en 2020? Que criticarían mucho a Nintendo por ello. Daniel Barajona nos pregunta, ¿cómo encuentras los Joy-Con para los juegos de pelea? ¿Son cómodos? ¿Resisten bien? En lo personal encuentro bien los Joy-Con para pelear, en modo portátil me desenvuelvo muy bien en Dragon Ball FighterZ, para mí son cómodos, quién sabe para ti sin cruceta, pero como los juegos de pelea son intensos y los Joy-Con hay que tratarlos con cuidado porque a la larga se fastidian, pues no, no resisten bien. Eddie Touchdown nos pregunta, ¿qué saga famosa de juegos no has jugado? Gears of War, aunque siempre me llamó la atención. Segunda pregunta, ¿cuál es tu personaje favorito de toda la saga Soul Calibur? Por antigüedad, pesadilla. De todos los peleadores que han creado al gol. Luis Ángel nos pregunta, ¿qué piensas de hacer legal en usar el Final Smash, meter en peleas de Super Smash Bros. Ultimate, ya que este es una versión potencialmente reducida del original para simular un combo a los juegos de pelea tradicionales? Pues que está padre, antes nadie lo quería usar porque significaba muerte inmediata. Claro, hay algunos Final Smash que con habilidad puedes esquivar, pero por lo general me gusta que los hayan nerfeado. Segunda pregunta, si fueras desarrollador de videojuegos, ¿cuáles serían los géneros que te interesaría explorar? Batallas espaciales, juegos de pelea y RPG Brian Zuniga Resumiendo el comentario, si los juegos de Electronic Arts como Sims y Need for Speed llegarán a Nintendo Switch. Bueno, pues Electronic Arts va donde haya dinero. Ahorita Switch lo está rompiendo en ventas, pero necesita más público, así es Electronic Arts. En un futuro llegarán todas estas franquicias al sistema de Nintendo. Ricardo Adrián Nava Leiva Observé que ya te compraste una nueva Switch. Mi pregunta es, ¿por qué no esperaste a la Switch de Pokémon? No manches, iba necesitando otra Nintendo Switch desde hace meses. ¿Tú crees que me iba a esperar hasta noviembre a comprar la edición de colección de Pokémon? ¿Sabiendo que viene otra de Super Smash Bros. en camino? Pero más importante aún, esas ediciones cuestan caro. Jamás la vas a poder conseguir al precio justo en las tiendas de videojuegos. Y mucho menos lo vas a poder hacer en Amazon porque le van a subir el precio. Así como lo hicieron con el control de Xenoblade Chronicles 2. Y así como lo hacen con las versiones de colección en la Friki Plaza. Todo lo que tiene que ver con versiones de colección, se vende en Amazon, se vende en Gamers, en Game Planet o en la Friki Plaza, lo venden a precio de oro. A menos claro que Nintendo haga distribución en masa. Pero como los desgraciados nunca lo hacen, pues por eso tan caro. Ergo, me salía más barato y al toque comprarme una Nintendo Switch normal. Y a donde la fui a comprar en la Friki Plaza me salió en $6,300 pesos. Mario Alberto Sandoval Baltazar nos pregunta. ¿Crees que Blizzard se anime a retomar el proyecto de StarCraft Ghost? ¿Y qué iba a hacer para Nintendo GameCube? ¿Crees que Square Enix retome Valkyrie Profile 2? No a lo primero y no a lo segundo. Patrick Egrin nos pregunta. ¿Por qué te gusta tanto Star Fox? ¿Y cuál es tu juego favorito de la saga? Bueno, me gusta mucho Star Fox porque es de navecitas y sus disparos hacen piu piu. Y el juego que más me gusta de la saga es el Star Fox 64. Andrés F. González. Si bien has dado uno que otro detalle sobre esto en videos pasados, aún no me queda muy claro. ¿Qué haces para vivir? Trabajo en YouTube y gano muy bien. ¿Estudias o estudiaste algo? Comunicación audiovisual y sigo estudiando. Los estudios nunca paran, nunca dejas de estudiar hasta el día en que te mueres. ¿A qué te dedicas? Nuevamente YouTube. Siempre está bueno conocer un poco el entorno que rodea a aquellos a quienes observamos. La empatía crece muchísimo. Gracias. Alejandro Muralles nos pregunta. ¿Cuál ha sido tu Smash Bros favorito hasta la fecha? El Brawl. Segunda pregunta. ¿Cuál es tu personaje favorito de Smash Bros? Ganondorf. Luis Humberto nos pregunta. Stargain, soy de México. ¿Dónde me recomiendas comprar una Nintendo Switch y sus juegos en formato físico? En la friki plaza si eres de Ciudad de México. De lo contrario, no tengo idea de dónde puedes comprar los juegos a precio justo. Dicen que Amazon y lo recomiendan mucho, pero en lo personal no te sabría decir. Resumiendo la primera pregunta de Twilight Oracle. ¿Por qué Microsoft y Sony no hacen su propio Smash? ¿Por qué no les sale? Porque tienen muy pocas franquicias y necesitan recurrir a personajes de terceros para armar un videojuego que tenga un plantel de peleadores mínimamente aceptable entre 10 o 15 y al final solo resulta una copia de Smash Bros. Por lo cual, juegos como PlayStation All-Stars Battle Royale fracasan porque son productos patito. Segunda pregunta. ¿Por qué no sacan un Pokémon con todas las regiones anteriores y todo lo bueno de cada una, aunque tengamos que pagar por ello en formatos de DLC? ¿Pues por qué no quieren? Alink2100 nos comenta. ¿Qué opinas sobre que los hackers ya tienen Starlink Battle for Atlas una semana antes del estreno? Bueno, pues que el infierno tiene un lugar reservado para ellos. Oye.Quest nos pregunta. ¿Podrías hacer un video de top 100 de videojuegos o mencionar 100 juegos que debes probar antes de morir? No, porque es mucho trabajo de investigación, de grabación, de edición, de subida y de publicación. Y luego resulta que después de tanto trabajo el video nada más alcanza unas 3000 vistas. No, ya he hecho tops que se quedan en las 1500 vistas. Mif MX nos pregunta. ¿Serías accionista de Nintendo y por qué? No sería accionista de Nintendo. ¿Por qué? Pues porque me da hueva. Dark Trooper nos pregunta. ¿Compraste una segunda consola para poder piratearla? ¿Eso lo haces porque eres pobre o simplemente te cagas en la industria? Número 1. Yo no soy jodido como tú. Comprenderás. Afortunadamente tengo un trabajo que me deja el dinero suficiente para comprar videojuegos. Y más Switch si yo quisiera. O hasta una Playstation 4 o una Xbox One X. Segundo. El león piensa que todos son de su condición. Es una forma elegante de decir que yo sí tengo principios. Y tú eres simplemente un perro pasado de lanza. Que se caga en el trabajo de otras personas. El cual no es remunerado por tu monumental estupidez de creer que lo gratis es lo justo. En otras palabras eres una sanguijuela. Fangamer nos pregunta. ¿Qué haría si Nintendo sacara un programa para la 3DS? Para usarla como control para Super Smash Bros. Ultimate. Sin restar el contenido del Super Smash Ultimate. Pues lo probaría antes que nada porque tengo una 3DS. Le daría un buen extra tanto a la consola portátil así como a Super Smash Bros. Aunque ni por asomo sería mi control predilecto. El predilecto sería o el Pro o el de la Gamecube. Sería algo parecido a lo que hice con Super Smash Bros. de Wii U. Que también pusieron una aplicación para la 3DS. Y convertirla en control en Super Smash Bros. Sin embargo pues no lo usé más de 2 o 3 días. Sin embargo dije. Que buena onda para todo aquel que no tenga al momento su control Pro o control de Gamecube. Pues si juega mucho al Smash en la 3DS. Y se dedica de lleno a mejorar allí. Ya no va a tener que acostumbrarse a ningún otro control. Nico Tonda nos pregunta. ¿Cuánto tiempo le dedicas a cada video? Aproximadamente para que salga chido, bien editado y con su música y toda la cosa. Unas 4 horas. Desde el momento en que me pongo a grabarlo. Hasta el punto en que ya está subido en YouTube. En ese lapso tengo aproximadamente una hora para hacer otras cosas. Es decir, mientras se renderiza en el editor y luego se sube. Arturo009 ¿Qué te parece hacer videos sobre queso fallido de StarCraft? No me gusta la idea. Y bueno gamers, con esto terminamos de responder las preguntas más interesantes que se hicieron en la convocatoria del 12 de octubre del 2018. Y me he fijado que han hecho preguntas bastante repetidas. Es decir, ya he tenido la oportunidad de contestar en alguna ocasión. O son preguntas de temas que ha abordado de forma muy extensa en videos propios. Así que les aconsejaría dar un pequeño repaso a anteriores entregas de Respondiendo Comentarios con el Tío Stargin. Y abriré nuevamente la convocatoria para que me puedan hacer nuevas preguntas el próximo viernes. Así que estén atentos. Esto ha sido todo y si quieres aportar al crecimiento de este canal ponle un pulgar arriba a este video. Compártelo con tus amigos y regálame una suscripción. Te estaré tremendamente agradecido. Porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y... Chao. Chao.